muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap que yo creo que no nos quedará mucho por lo menos lo que es las ubicaciones descubrir ubicaciones y vamos a en el vídeo anterior vimos playa sol rosada y hoy nos vamos a meter en el arrecife no sé parece que es una zona nueva como tal porque tengo nivel 0 y no sé si me habilitarán en algún momento la zona nocturna y no sé no sé no sé vamos a vamos a ver qué nos encontramos por ahí a ver si aquí pegamos un saltito y por lo menos tenemos varios pokémon que sean platinos porque la verdad que o mira ese saltando salta shit vale para que muchos porque mucho chiquitino tío mucho finio vale un finio ahí que pasa crack yo no me jodas te lo vas a comer no 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 bueno chaval que se los come tío no no se ha pirado se ha pirado se ha pirado vale perfecto nada este es muy pequeñito ahí tenemos ya la primera vale este puede ser bastante buena aquí no terminamos de ver la flor allí había otro tío cerquita la podríamos haber sacado bastante cerca tío no 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 en el centro pero esa foto no es buena tío oh shit esa foto no es buena no tío que mal loco se pina tío eh esto que es que hay aquí vale un alteco revolvino parece que hay algo en su interior no sé tío como lo hago un magikar loco como va a ser un magikar no lo entiendo tío algo en su interior y lo que hay es un magikar te quiere y ya que rápido va esto tío ahora guau chaval guapísimo tío guapísimo loco pero me estoy chocando tío vale me cambio la dirección el peliper ese está bien ahí tenemos el matchup está muy lejos tío guapísimo 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 tío Y los sacaron marcha. Algunas de las dos me cuentan seguro, fijo. Están jugando entre ellas, loco. No. No están saliendo malas fotos, ¿eh? También os digo que no creo que vayan a tener buenas puntuaciones. Ah, tío, qué mala suerte. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, tío. Se me ha ido, tío. La marca de... La marca, tío. Ya va a acabar en breve. ¡Qué bueno ese, tío! Con un Pokémon dentro. Eso ha sido muy bueno, ¿eh? Bueno, tío, es complicado, ¿eh? Ahí, ahí está. No, pues ya creo que ya... Sí que casi se acabó. Se acabó. Vamos a ver qué tal. Alguna foto sí puede ser buena. No sé cuánto vamos a llegar al platino. Cuántas podríamos. Pero vamos a ver. El arrecife. Has descubierto muchas cosas. Por lo visto, enséñame la foto que más te guste. Vamos a ver. Vamos a intentar elegir buena foto. Vale, sharpene. Todas de una, tío. Esta es buena, pero bastante lejos, tío. Esta bastante cerca y esta de espalda. Vamos a coger esta. No son muy buenas, pero podríamos haber hecho... ...mejores fotos. Aquí son todas de una. Vale, pues esta. Esta bastante enmarcada. Mira, esta es de dos. ¿Por qué le tiraron a la manzana? Puede ser platino esa. Mariani. Si van de espalda ya, tío. Qué mal. No creo yo que saque el magicar ese de platino. El matín. Oh, tengo de tres. Ah, porque esta los había cogido haciendo cosas, tío. Bailando y eso, tío. Voy a intentar esta, pero esta está muy lejos. Esta voy a intentarla. El peliper. Esta del peliper puede ser buena, tío. Buah, esta va a ser una locura, pero muy mal, tío. Debería de haberme dado prisa. Vamos a ver. Tengo aquí... Aquí tengo dos Pokémon. Quizá me puede que me dé más. Y aquí no me vale, tío. Qué mal. Bueno. Hemos hecho más o menos cinco... Más o menos nueve de Pokémon, ¿vale? Vamos a ver si hay alguno... Venga, vamos a aseminar lo que ha traído. Vale. El Sharpedo es nuevo, la primera vez. 500. Nada. Plata. Bueno. Podría haberlo sacado mejor, ¿eh? Más adelante nos hartó justo al lado. Y no lo vimos. Finion. Este es bastante centrado, tío. Yo creo que este sí nos tiene que dar platino. Lo que pasa es que no hay ningún Pokémon. Lo malo es que no hay ningún Pokémon que nos pueda engordar las estadísticas. Eso es lo que nos falla. Que hubiera algún Pokémon cerca y que nos hiciera ahí una stat bastante buena. A verle tirar una manzana. Esta sí la tiene que mejorar, tío. Esta la tiene que mejorar porque... Ah, tío. Plata solo, tío. Me está costando, tío, hacer una foto bastante buena a eso, tío. Vale, con Corsola. Esta es la primera vez que coja Corsola, efectivamente. Nada, no creo yo que vaya a ser muy buena, ¿no? Plata. Tengo que cogerlos con Pokémon de fondo. Si no lo cojo con un buen Pokémon de fondo, tío, no hay manera. Y aquí nada. Esta simplemente porque es la única foto que le hemos sacado medio que... Y esta ni bronce. Fatal, fatal. Se estaban pirando ya. Se estaban pirando ya. Muy mala foto. Vale, el Magikar de dos. Saltando aquí de frente. Quizás esta sí es... Ah, tío. Y la pose también me la da como más mala, tío. La orientación en el cuadro sí son más buenos. Nada, tío. Esta es más chula porque además es Lumini. El Mantín de dos estrellas o de tres, ¿no? ¿Cuántas eran? De tres. Porque lo hemos cogido jugando. No llego, tío. No llego, loco. De oro, pero no llego. Debería de haberlo cogido de frente, tío. Es que una vez que repites circuito, te tienes que aprender en qué momento hace cada Pokémon cierta cosa. Entonces puedes repetir y puedes sacarle una foto de Platino tranquilamente. Esta foto para mí es muy buena con otro Pokémon dentro de la boca, tío. Y sin embargo es solo oro, tío. Solo oro. Y esta, bueno, es que no hemos podido hacer mucho, pero detrás tiene otro Pokémon. Cuatro cincuenta, mil y pico. Bueno, tres mil quinientos. Oro, no está mal para ser la primera vez que nos aparece ahí sobre la marcha. Y esta yo creo que sí la puede mejorar teniendo otro Pokémon de más. Perfecto, un timing bueno. Creo que sí. Madre mía, perfecto. Platinazo, líder bueno. Ahí me lo quedo. Me quedo el Machap ese. Vamos a ver si nos habilitan algo. Ahora, como siempre, nos darán el nivel 2, ¿no? Quizá, ¿no? Si hay modo noche, nos darán el nivel 2. Que el modo noche ahí tiene que ser espectacular. Ah, no, se nos ha quedado nada, tío. ¿Qué es esa actividad? Cualquiera diría que es la primera vez que visitas esta ruta. Registrado cincuenta especies de Pokémon, ¿vale? He conseguido el título de principiante de la cámara. Y nada, vámonos al campamento a ver qué nos cuentan. O si tenemos que ir ya repitiendo las misiones que ya teníamos. Siempre digo lo mismo, pero cada vez que hace la transición, hay una bajada de FPS brutales que se ven ahí en la pantalla. Vale, voy a dar la exploración. No me cuentan nada, ¿no? Vale, pues en los siguientes vídeos ya hacemos la zona aquí arriba del desierto, ¿vale? Y yo iré offline subiendo estas dos para intentar hacer la noche. Que la noche tiene que ser espectacular. Así que nada, gente. Vamos a darle por aquí. Espero que os esté gustando el vídeo. Si os está gustando, pues que le deis a like, que compartáis y que os suscribáis para que el contenido pueda llegar a más personas. Y nada, nos vemos. Gracias por el apoyo que le da al canal. Adiós. 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 Adiós.